Años, meses, días, noches, días de calor Enredado en cuerpos bellos pero sin amor Y ahora que al fin está en el aroma de tu ser Se trata de evaporar, lo tengo que retener Desesperado, asustado, buscando siempre un amor Desesperado, se ha escapado otra vez Lluvia, asfalto, luces, autos, gente de cartón Todo el mundo busca y pocos hallan el amor Y ahora que al fin está estacionado aquí en tu ser Soy presa de mi temor, no quiero volverte a ver Desesperado, asustado, buscando siempre un amor Desesperado, se ha escapado otra vez Desesperado, asustado, buscando siempre un amor Desesperado, se ha escapado otra vez ¿Por qué no lo manejo equivocado? ¿Por qué diablos debo seguir? Desesperado, asustado de mi pasado y cada vez que te siento mi amicente realizado después de tanto tiempo de haberte buscado y te sigo buscando desesperado solamente una vez dicen se ama en la vida desesperado miro y se me escapa de mis manos se va a perir desesperado encuentro cuerpos bellos sin amor se desperdicia desesperado por este dilema de mi vida hay de mi vida de mi vida desesperado días, noches, meses ¿dónde estás, mi vida? desesperado quiero tenerte de una vez saberte mía desesperado desesperado mira, yo sigo caminando siempre voy pensando que estoy desesperado desesperado loco por tu amor buenas noches mayagüez do 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 dos 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 Gracias.